y qué tal amigos yo soy jesús y bienvenidos a motorromotovlogs en este vídeo amigos como ya pudieron leer en el título vamos a hablar acerca de una pregunta que me han hecho muchas veces y una pregunta que he visto que hacen en bastantes vídeos de estas de este tipo de cuatrimotos entonces creo que al parecer pues muchos no saben unos dicen que así unos dicen que no y pues en este en este vídeo pues yo le voy a decir lo que lo que se debe hacer aquí en el estado de veracruz y la pregunta es que si las cuatrimotos pueden circular en carretera o que si las cuatrimotos deben emplacarse o que o solamente se pueden traer en lugares de esparcimiento muchas veces me han preguntado esto y pues la verdad es que aquí en el estado de veracruz donde yo vivo las cuatrimotos si se deben emplacar y si pueden circular por carretera siempre y cuando pues uses las medidas de seguridad necesaria y sigas al pie de la letra pues el reglamento de tránsito cumpliendo todas estas pues especificaciones todas estas normas estas reglas pues obviamente si puedes circular en carretera puedes circular en ciudad también siempre y cuando pues como les vuelvo a repetir tengas los elementos de seguridad y pues a esto me refiero pues obviamente con usar el casco con tener direccionales con tener espejos y pues además de la documentación obviamente emplacar tarjeta de circulación licencia de conducción todo esto pues para poder circular sin ningún problema sin ninguna restricción en lo que es la ciudad y en la carretera obviamente necesitas pues pagar tus placas estar al corriente tener tu licencia de conducir para cuatro motos aquí en el estado de veracruz si hay para cuatro motos licencias de conducir entonces pues teniendo todo esto no creo que debe haber mayor problema puede circular en ciudad en carretera ahora otro de los puntos es que si las cuatro motos son seguras manejarlas por carretera bien pues sobre eso tengo un vídeo en mi canal el cual se llama un test de manejo en carretera de esta cuatrimoto y doy un poquito más de detalles qué tal se comporta en sí ya alguna cuatrimoto manejándola sobre el pavimento pero en cuanto a las en cuanto al reglamento de tránsito pues obviamente teniendo en cuenta todos los puntos anteriores que le mencioné es obviamente si podemos conducir en carretera ahora muchos se preguntarán y bueno tú estás emplacado o tú tienes tu tarjeta de circulación tú tienes licencia y mi respuesta es no porque yo lugares de esparcimiento o en lugares alejados de la ciudad entonces pues no no he emplacado mi cuatrimoto además de que como compré moto de ya de uso el dueño anterior tampoco lo había emplacado entonces pagar los años anteriores de no emplacamiento más lo que yo voy a gastar entonces además un gasto para mí ya demasiado grande y pues el efectivo no lo tengo entonces por eso por ese motivo no estoy emplacado y tampoco tengo licencia además de que como les repito pues no uso la cuatrimoto para llevarla a ciudad casi siempre la traigo en lugares lejos de la ciudad en lugares de esparcimiento y pues hasta ahorita nunca más he tenido tránsito también he tenido recibido esa pregunta de que si alguna vez me detuvo tránsito y la verdad es que hasta ahorita no en las carreteras en las que siempre conduzco pues no suele haber mucho mucho mucha vigilancia se puede decir entonces pues son son carreteras alejadas a la ciudad entonces es por eso que hasta ahorita no he tenido ese percance de que tránsito me haya detenido me haya multado me ha querido quitar la moto nada de eso hasta ahorita entonces pero pues si ustedes van a usar su cuatrimoto en ciudad obviamente es recomendable que tengan su licencia y que usen sus medidas de seguridad pues para que no tengan ningún problema ahora si solamente la van a usar como yo en lugares de esparcimiento lejos de la ciudad pues creo que no es necesario emplacar y bueno creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy son unas dudas que me habían dejado por ahí algunos suscriptores algunos amigos entonces pues creo que ya está más o menos claro ya les di una idea esto todo esto que les mencioné es acá en el estado de veracruz quizá en los estados demás sean un poquito diferente pero la verdad no 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 sé y pues si es así ustedes déjenme en los comentarios si están emplacados y no están emplacados y pues ya saben amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy nos vemos en una próxima ocasión si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios ya saben que siempre ando ahí al pendiente y nos vemos en una próxima ocasión amigos saludos